Ahora que sabemos de esta pequeña área en forma de lazo que se encuentra en los bancos del surcuentorinal que Pamela lo acaba de describir de manera perfecta y su importancia, ¿cómo podemos atacarle? ¿Qué pasa con cirugía de epilepsia? ¿Y qué pasa con específicamente lo que Pame dijo? ¿Por qué no están en los libros de anatomía? Porque muy pocas personas conocen de esto. Bueno, como comenté en la presentación del día de ayer, cuando inauguramos el webinar, nuestro grupo de investigación tuvo la suerte de presentar acerca de esta región en dos lugares importantes de neurología. En LILAE, la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia, que es lo que les mencionó Jinson, y en la Sociedad Americana de Epilepsia, la charla que les voy a presentar el día de hoy, que es el estudio que yo realicé mientras estaba en University College London, en Queensquare Institute of Neurology, que ahorita estamos tratando de publicar. En el mundo solamente se han publicado dos artículos científicos con respecto a la corteza piriforme en el humano, y esperamos con suerte que nuestra universidad, nuestro grupo de investigación neural ya esté listo para publicar el tercer y cuarto artículo publicado en el mundo acerca de la corteza piriforme. Así que de eso les voy a hablar un poquito, cómo funcionó. Pero primero vamos a comenzar con un paciente real, que obviamente la foto y el nombre son distintos para proteger la confidencialidad. Pero les presento a Ana Stonebridge. Ana desde pequeña, cuando su padre le llevaba al consultorio, le encantaba ver cómo el padre se preocupaba de sus pacientes y estaba encargado de la parte odontológica. Ana le fascinaba todo lo que tenía que ver con los dientes. Recuerda muy feliz en su niñez, que estaba emocionada, que lleva a venir el hada de los dientes, ponía los dientes abajo de la almohada, pero antes de poner el diente abajo de la almohada siempre se quedaba viendo su diente de leche analizando la forma. Y recuerda estar sorprendida de la dureza del diente y de cómo eso solamente se caía. Esa fascinación solamente fue reforzada por el hecho de que su padre era odontólogo y le llevaba al consultorio para que ella vea todos los procedimientos, la ortodoncia, el tratamiento de canales. Y ella simplemente quedó fascinada. Lamentablemente, a los ocho años de edad, Ana tuvo una infección del sistema nervioso central llamada meningitis. La meningitis no fue tratada oportunamente y la infección pasó de la cobertura del cerebro, que son las meninges, hacia el parénquima cerebral y se transformó en una encefalitis. Desde ese momento, la pequeña Ana de ocho años empezó a presentar crisis convulsivas del lóbulo temporal. Tenía unos dolores raros que les venían y después de la nada empezaba con movimientos anormales, empezaba con problemas en el habla. Y esto empezó sucediendo una vez a la semana. Poco a poco empezó dos veces a la semana, tres veces a la semana. Después empezó a tenerlas tres veces al día. No podía estar en el colegio. Empezaron a afectarse sus actividades. Y Ana obviamente empezó a crecer, pero con gran limitación a sus capacidades. No pudo estudiar por el hecho de que sus crisis eran muy frecuentes. Y Ana en un momento y al día de hoy está tomando siete fármacos antiepilépticos, siete pastillas para tratar de controlar sus convulsiones. Y solamente con siete pastillas logra controlar su crisis convulsiva y tener solamente cuatro episodios a la semana. Aquí quisiera que alcen la mano a las personas que les gustaría tener por lo menos un episodio convulsivo a la semana. ¿Quién le gustaría? ¿Quién diría que tener un episodio convulsivo es calidad de vida? Alguien que le gustaría tener un episodio convulsivo a la semana. Pongan en el chat cuántos episodios convulsivos de la semana considerarían ustedes que significa tener buena calidad de vida. ¿Cuántos episodios convulsivos a la semana serán? Cero. Ninguno. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos. O sea, no queremos un episodio, medio episodio. No queremos tener episodios. Y ahí es como médicos a donde tenemos que llegar. ¿Qué pasa en esos pacientes como Ana, que están alrededor del 30%, en el que la terapia farmacológica no funciona? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy y que PAME ya empezó respondiendo. ¿Qué sucede con estos pacientes de epilepsia del óvulo temporal que están tomando más de cinco fármacos y que a pesar de eso sus crisis convulsivas no mejoran? Y parece ser que la razón, como muy bien dijo PAME, está en esta estructura pequeña que ustedes están viendo aquí, que ya les mostró esta foto, que es la corteza piriforme. Miren ustedes cómo la corteza piriforme tiene dos partes. Entonces, fíjense cómo tiene una parte superior aquí en morado, que le llamamos la parte frontal. ¿Por qué la parte frontal? Pues simplemente porque el lóbulo frontal se encuentra donde les estoy pintando aquí, de color rojo. Mientras que la parte verde se llama la parte temporal. ¿Por qué la parte temporal? Porque el lóbulo temporal se encuentra aquí, donde les estoy pintando de color azul. Entonces, fíjense que la corteza piriforme se comparte entre estos dos lóbulos, entre el lóbulo frontal y entre el lóbulo temporal. Pero hay algo importante que mencionar. Y lo importante que mencionar es que la corteza piriforme verdaderamente es un área pequeña y se encuentra en cada uno de estos surcos laterales de aquí, ¿no es cierto?, los surcos entorrinales. Una arteria muy importante entra por aquí y esa arteria se va a encargar de irrigar algo llamado la cápsula interna. En resumen, la cápsula interna es un área muy importante para ustedes porque por ahí están pasando las fibras que controlan el movimiento de su cuerpo y que controlan las sensaciones de su cuerpo. Entonces, nunca podríamos, mediante cirugía, entrar y atacar el pedacito morado que están viendo porque está muy cerca de estas arterias. Lo que tenemos que entrar en cirugía para tratar de remover es el pedacito verde porque está lejos y no tenemos riesgo de lesionar estas arterias importantes. Pero, ¿cómo entonces podemos hacer eso? ¿Cómo podemos simplemente atacar una parte y no? ¿Y por qué tenemos que atacarlo? Pame ya hizo un excelente trabajo explicando de esta asa de conexión, ¿no es cierto?, de este círculo vicioso y que el común denominador aquí es la corteza piriforme. Fíjense ustedes que si sacamos a la corteza piriforme, el resto de estructuras no reciben esta señal de reverberación, más o menos, de repetición de a cada rato, a cada rato, a cada rato. Como a veces cuando nos peleamos con algún familiar o con novio, novia, ¿no es cierto?, y a cada rato, se han visto cuando estamos en la pelea y es por alguna razón y a cada rato repetimos lo mismo. Dices, pero es que tú hiciste esto y ya dejan de hablar, pero es que tú hiciste esto y tú hiciste esto. Entonces, así sucede aquí en la corteza piriforme, ¿sí? A cada rato imaginemos que estas estructuras se están peleando, peleando, peleando y eso potencia, 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 potencia la crisis convulsiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la corteza piriforme? ¿Y cuáles son estos estudios que les he mencionado? El primer estudio está aquí abajo, a las personas que estén interesadas en leer más al respecto. Fue publicado en Hama Neurology, uno de los journals más famosos de neurología. Y en este estudio, lo que se hizo es ver pacientes que tenían esta patología, epilepsia del óvulo temporal resistente a fármacos, y se vio qué pasaba después de hacerles una cirugía. Pero específicamente se enfocaron en la corteza piriforme y dijeron, a ver, ¿qué porcentaje de volumen lograron quitar de la corteza piriforme? Y cómo eso se asocia después, cómo están los pacientes, ¿ya? Entonces, resulta que lograron ver qué pacientes quedaban libres de convulsión y cuáles no. Y prácticamente lo graficaron. Y apareció algo muy interesante. Fíjense en este gráfico de aquí. La N es de no libre de convulsión. La que dice SF es de libre de convulsión. Y esto de aquí es qué porcentaje de la corteza piriforme se removió. Miren cómo los que están libres de convulsión, interesantemente, fíjense cómo todos los puntitos están por encima de esta línea de 50. ¿Qué significa eso? Que parece ser que los pacientes que efectivamente después de la cirugía quedaban libres de convulsiones, eran aquellos en los que se lograba quitar por lo menos el 50% de la corteza piriforme. Y después dijeron, bueno, capaz que no es la corteza piriforme. ¿Qué tal que también le quitamos al hipocampo y la amígdala y eso explique el resultado? Y pues compararon con el resto, ¿no es cierto? Le compararon a la corteza piriforme con el hipocampo, con la amígdala, para ver cuál mismo era el responsable de esta libertad de convulsiones. Entonces, ustedes se fijan, aquí hay una línea diagonal punteada. Todas las líneas de colores que ustedes ven que estén cerca de esta línea diagonal, significa que no tienen nada que ver, que no tiene efecto. ¿Ya? Fíjense que la única línea que es la que más se aleja de esa línea diagonal, es de esta color azul oscuro. Y efectivamente esa es la corteza piriforme. Entonces, remover más o menos del hipocampo, más o menos de la amígdala, no tiene tanto impacto como remover más de la corteza piriforme. Tuve la suerte y el orgullo de trabajar con este grupo de aquí, que fue el que publicó este artículo, y es uno de los artículos que está publicado en el mundo de la corteza piriforme. Y durante mi maestría hicimos lo que les voy a mostrar ahorita. Pero en general, ¿ellos qué concluyeron con este artículo? Lo que concluyeron es que cuando quitamos más del 50% de la corteza piriforme, los pacientes con epilepsia del óvulo temporal tienen 16 veces más probabilidad de estar libres de convulsión. 16 veces más. No les estoy diciendo 16%. No les estoy diciendo 50%. No les estoy diciendo 90%. Estoy diciendo 16 veces más. O sea, es un número ridículamente amplio. Y desde ahí es que creemos que la corteza piriforme va a ser la respuesta para esto. Y por eso es que nos decidimos lanzar a hacer otra investigación y decidimos parcelar la corteza piriforme. Es decir, queremos localizarla en imagen. ¿Cómo hicimos eso? Pues empezamos a coger imágenes de pacientes que tenían epilepsia del óvulo temporal y de pacientes sanos. Y empezamos a dibujar la corteza piriforme. Alcen la mano aquí quienes han utilizado Paint. ¿Quiénes han utilizado ese software de pintura que se llama Paint? Hoy estoy tan viejo que los jóvenes nunca han utilizado Paint. Todos creo que sabemos qué es Paint. ¿No es cierto? Todos hemos utilizado Paint. Y existe un Paint de neuroimagen que se llama ITK Snap. Entonces, literalmente, lo que yo hice con mi colega fue durante meses pasar como Paint dibujando dónde estaba la corteza piriforme milímetro por milímetro en cada una de las placas de neuroimagen. Y esto no hicimos solo en uno o dos pacientes. Hicimos 160 segmentaciones de cada lado. Es decir, al final terminamos haciendo 320 cortezas piriformes. Entonces, yo hacía por mi lado, mi colega hacía por su lado y después lo que hicimos es comparar nuestros resultados para ver qué tan cerca estábamos. Entre más este número llegue al 1, significa que estamos de acuerdo. Sí. Como ven, tenemos buen acuerdo interexaminador. Es decir, entre yo y ella llegábamos a 0.96. Y existe buen acuerdo intraexaminador. Es decir, si yo segmenté una vez a un paciente y le volví a segmentar al mismo paciente de nuevo, hacía el mismo volumen de la corteza piriforme. Estos números de aquí demuestran que es posible segmentar de manera manual y con buen acuerdo entre personas que lo hagan, esta región que es muy pequeña. Y pues, como les digo, hicimos esto en 60 pacientes con epilepsia del óvulo temporal y 20 controles que son las personas sanas. Pacientes de edad media y bien distribuido entre sexo femenino, masculino y el lado de la convulsión que tenían los pacientes. En fin, segmentamos. Pero dijimos, vamos un paso más allá, ¿no es cierto? Empezamos, nosotros teníamos que ir segmentando imagen por imagen. Entonces, comenzábamos, fíjense aquí, segmentando cuando aparece el imen insulae que les decía PAMI, ¿no es cierto? Y siempre nos aparecía la corteza piriforme derecha al inicio. Seguía apareciendo la corteza piriforme derecha. Seguía apareciendo la corteza piriforme derecha y aún no la izquierda, porque aún no aparece el imen insulae. No era hasta la tercera, hasta el tercer corte que empieza a aparecer la corteza piriforme izquierda. Y de ahí seguíamos segmentando, seguíamos segmentando. Y cuando acaba la segmentación, la segmentación acaba cuando aparece esto de aquí. Estoy apuntando con la flecha, que son los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. ¿Y por qué eso? Porque PAMI les dijo que no está muy definido, ¿no es cierto? Ya les conté de uno de los estudios. Pero, ¿qué pasa con el otro estudio humano de la corteza piriforme? Pues el otro estudio en humanos de la corteza piriforme fue hecho por un grupo liderado por González, que lo que ellos hicieron es hacer un estudio anatomopatológico. Y mediante cortes en cerebros de humanos, donantes obviamente, empezaron a ver mediante histología y células de dónde a dónde va la corteza piriforme y eso asociarle con la resonancia magnética. Entonces, el protocolo que nosotros utilizamos se basa en este estudio y en el anterior estudio que les digo, para crear un protocolo anatómico de definir exactamente, según estudio histopatológico, dónde comienza la corteza piriforme, dónde termina la corteza piriforme, y hallar signos en la resonancia magnética que nos ayuden a saber dónde comienzo, dónde me detengo, dónde comienzo cuando aparece el himen insulae, dónde me detengo cuando aparece el pedúnculo cerebral. Y dijimos, bueno, nosotros hemos estado sufriendo por meses dibujando paint, capaz que los médicos no quieran estar dibujando la corteza piriforme del paciente que le van a tratar. Tenemos que hacer algo. Y ahí entra la charla que tuvieron el día de ayer, la inteligencia artificial. Utilizamos algo que se llama el Geodesic Information Flows Algorithm, o GIF Algorithm. ¿Qué es el GIF? El GIF lo que prácticamente hace la computadora, como toda imagen está formada por pequeños cuadraditos que se llama pixeles, lo que la computadora hace simplemente es coger esos pixeles de todas las imágenes que le subimos e ir viendo. A ver, si es que, ¿dónde dibujaron estos manes cerca de los pixeles de esta área del cerebro? Aquí, este dibujo acá, este dibujo acá, empieza a aprender y empieza a crear un mapa de probabilidades. ¿De dónde tiene que dibujar? Si es que le ponen una nueva imagen de resonancia magnética. Entonces, ¿qué quisimos lograr nosotros? Lo que quisimos lograr es que cuando yo le meta a la máquina una nueva resonancia magnética, es decir, ahorita a ustedes les puedo meter un escáner, les saco una resonancia magnética, mando la imagen a la máquina y la máquina solita me genera esto que está a la derecha. Esto que ustedes están viendo aquí no fue pintado por mí ni por mi colega. Esto que ustedes están viendo a la derecha fue pintado por la máquina. ¿Sí? A la izquierda lo que fue pintado por mí, a la izquierda de su pantalla, a la derecha lo que fue pintado por la máquina. Fíjense la precisión. Eso es inteligencia artificial y este es el beneficio. Entonces, estamos hablando de que no tenemos que esperar a que un humano esté segmentando. Podemos hacer que la computadora lo haga. Y miren lo que la computadora logramos que haga. Logramos que divida la corteza piriforme en esos dos colores, ¿se acuerdan? En la parte frontal que no quiero sacar, en la parte temporal en verde que sí quiero sacar. Aquí en verde y en rojo sería la región que yo sí quisiera remover. ¿Cuál de estas dos remuevo? Pues depende del lado de la epilepsia, ¿no? Si es que la epilepsia está en la izquierda, quiero quitar la corteza piriforme izquierda. Si la epilepsia está en la derecha, quiero quitar la corteza piriforme derecha. Entonces, fíjense el uso de la inteligencia artificial en este caso y a un uso real. ¿Qué pasó con Ana? Pues Ana fue voluntaria para que nosotros apliquemos esta nueva técnica en ella. La técnica que siempre se utiliza es la lobectomía temporal anterior, es decir, quitar un pedazo del óvulo temporal. Esto se le ofreció a Ana, ¿sí? Pero aparte de eso, dijimos, Ana, también tenemos la oportunidad, ya que la corteza piriforme está cerca del óvulo temporal, de lograr también quitar esa corteza piriforme y se ha visto que hay mejores resultados. Pues Ana obviamente dio su consentimiento, se le metió al escáner, se mandaron sus imágenes al algoritmo GIF y el algoritmo GIF segmentó esto de aquí. Este es el cerebro de Ana. Y miren cómo el algoritmo logra segmentar nuevamente en un plano axial, arriba a la izquierda, plano sagital, arriba a la derecha, y plano coronal, abajo a la izquierda, la corteza piriforme en sus dos regiones y hacer una reconstrucción tridimensional que están viendo aquí. Esto, lo que hicimos es subirle a un programa llamado el PINAP y que eso se transmite al microscopio del neurocirujano. Entonces, el neurocirujano en tiempo real, durante la operación utilizando resonancia magnética intraoperatoria, puede ver exactamente dónde está la corteza piriforme y empezar a enfocarse en remover la parte verde. Entonces, ¿qué pasó con Ana? En el preoperatorio, quiero que se enfoquen en esta parte verde. Fíjense cómo en el preoperatorio hay cerebro aquí, dentro de la porción verde, ¿no es cierto? Así como hay cerebro dentro de la porción lila. Se le puso esto en el microscopio del neurocirujano y se le pidió, por favor, asegúrese de quitar esta región de aquí. En el postoperatorio de Ana, miren lo que sucedió. Dentro de la parte verde, ustedes ya no ven cerebro, ¿no es cierto? Se logró quitar inmediatamente la corteza piriforme. Acuérdense que Ana tenía, ¿quién se acuerda? La pongan en el chat. ¿Cuántas convulsiones, cuántos fármacos estaba consumiendo Ana? ¿Se acuerdan cuántos fármacos decíamos que Ana estaba consumiendo? Siete fármacos, ¿no es cierto? Siete fármacos estaba consumiendo Ana y aún así no mejoraba su epilepsia. Le hicimos la operación. ¿Qué pasó con Ana? ¿Qué pasó con el sueño de convertirse en una dentista? No pudo estudiar. Pues, les comento que Ana después de un año de la cirugía está libre de epilepsia. No tuvo déficit visual, que es algo que nos preocupa cuando operamos cerca del lóbulo temporal. Tuvo una leve reducción del aprendizaje verbal. Ciertos problemas en la comunicación que simplemente son de encontrar palabras. ¿Han visto cuando a veces estamos queriendo decir algo y no logramos encontrar la palabra? Entonces, algo así le estaba sucediendo a Ana. Sin embargo, con fisioterapia eso puede mejorar tranquilamente y me es muy feliz para mí decirles que Ana está trabajando como asistente de dentista y al momento tiene cero epilepsias y solamente está consumiendo un fármaco antiepiléptico pero eso como profilaxis para evitar que le dé epilepsia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta charla? Es posible segmentar la corteza piriforme no solo manualmente sino mediante inteligencia artificial. Es importante aplicar esto con una guía imaginológica intraoperatoria y se tienen que hacer estudios prospectivos. No solamente podemos aplicar esto a todo el mundo con el caso de Ana. Tenemos que ver qué sucede con más pacientes. Tenemos que ver qué pasa con más pacientes en el futuro que apliquemos este algoritmo y pues queremos cada vez más transicionar hacia la cirugía mínimamente invasiva. Quisiera darme agradecimiento a todas las personas que ustedes están viendo aquí que fue mi equipo de trabajo en el Queen's Career Institute of Neurology que gracias a ellos esto fue posible y que gracias a ellos también existe el grupo neural porque tenemos convenios con esta institución y efectivamente el grupo neural va a aparecer en el artículo que ya está siendo considerado para publicación en el que explicamos exactamente lo que les acabo de comentar ahorita y cómo logramos parcelar automáticamente la corteza piriforme. Y esta es la foto de nuestra hermosa Universidad Internacional del Ecuador. Si es que tienen cualquier pregunta o quieren contactarse conmigo ahí tienen mis correos tanto de UID como UCL pero creo que el mensaje más importante que les quiero dejar de mi presentación es es posible como ecuatorianos podemos investigar el nombre de un grupo de neurología ecuatoriano fundado hace aproximadamente unos cinco meses va a estar presente en uno de los tres papers existentes en el mundo acerca de la corteza piriforme y la multidrogoresistencia de epilepsia del óvulo temporal entonces el tener esa idea de que países latinoamericanos no podemos investigar o de que es muy difícil o que se necesita dinero solamente son excusas que nos ponemos hay dos tipos de personas en el mundo los que hacen y los que observan los que hacen simplemente quieren hacer los que observan como no pueden hacer se encargan de criticar a los que hacen les invito a que todos nos transformemos en las personas que hacen